¿De plan? ¿Por qué? No, porque era muy estricto, muy así. No, ya no quisiste. Estás preguntando si Elizabeth ha tenido novio. Dice que sí, pero que no funcionó. Y bueno, yo me quedé preguntándote, Fátima, ¿qué onda con Alexis y con Elizabeth? Pues tienen una relación muy tóxica de amigo. La verdad es que una ocasión fueron a mi casa y Elizabeth se molesta de todo. O sea, si no hace lo que Alexis dice, se molesta. Fuimos a un... ¿Y viceversa o no? No. O sea, solamente Alexis tiene que hacer lo que Elizabeth dice. Lo bueno que eres mi amiga. No, es que te estoy diciendo la verdad. Ah, son sacadora también. No, no estoy son sacando a su hija. A mí esa vez me molestó el hecho de que tomaron, nos culpó de algo que no era. ¿Como por ejemplo? Resulta que se puso muy mal. O sea, ella ya de verdad con el alcohol ya no tiene solución, ya es una persona muy mala copa. O sea, coincidió con Mariana. Sí, la verdad es que sí. O sea, es que ya no, ya no... Antes se podía controlar a Elizabeth, ahorita ya no. ¿Esta amiga o hablaste ahí atrás con ella, yo creo? No, no pudiera. Resulta que la vez fueron a mi casa, tomaron, llegó con Alexis, yo no lo conocía. Tengo apenas cuatro años de conocer a Alexis. Se ve una persona muy buena. No te lo voy a presentar. Muy buena onda, entre comillas. Este, pues, se puso muy mal, se tomó, se hizo un berrinche con Alexis por no hacer lo que él dice. Resulta que tenía un dinero ella. Yo no sabía hasta que ella estaba muy mala copa y empezó a decirnos a todos que somos unos rateros, que le robamos el dinero. Estaban en mi casa y resulta que empecé a insultar a todos. Estaban mis dos primas porque, de hecho, tiene su negocio de... ¿Tus papás estaban ahí? No, 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 no. Este, resulta que tiene un negocio de cosméticos. Una, dos de mis primas fueron a mi casa y lo que pasó ahí es de que, pues, ahí les encargaron un kit a ella, de muñas. Las empecé a insultar a ella, diciéndoles que eran unas rateras, diciéndole muchas groserías. Esculcó mi casa, casi, casi nos desvestimos para enseñarles que, de verdad, no teníamos el dinero. Al día siguiente... Estaba buscando a mi mamá. No, o sea, te puse a esculcar el cuarto de mi mamá y sacando las cosas. Al día siguiente, ¿qué pasó? Que tengo bien poquito tiempo. Ah, ok. Resulta que, pues, se despierta y empieza con que no, que es que en el dinero y nosotros diciéndole... Bueno, ¿ya revisaste la bolsa? No. ¿Revisaste la bolsa? No, sí, ya. Entonces, saco la bolsa, me voy al cuarto donde ella se quedó dormida porque se quedó en mi cama. Le empiezo a sacar todo y resulta que lo tenía en sus toallas sanitarias. Los metió en la toalla sanitaria y sin darse cuenta porque supongo que estaba intoxicada por el alcohol. Muchos puntos y yo quiero, pues, ir en orden para poder aprovechar también el tiempo. A ver, dinero que se debe, ¿quién a quién? ¿Tú le debes dinero a Elizabeth? No, ella me debe a mí. ¿Ella te debe a ti? Sí. ¿Cuánto le debes? Pues nada más 14. Nada más. Lo de 20, tú sacaste, él sacó... Nada más 14 mil. No, él sacó 20, pero pues él sacó y él me los dio. O sea, yo no le dije que sacara el crédito. ¿Cuánto te debe? Llegamos al acuerdo de que ese dinero lo tenía que pagar ella. ¿Cuánto es? 34 mil. 34 mil pesos que supongo pueden ser pagaderos. Ahora sé que pagaderos por medio de pagar es... David. Desde luego. Puede haber un contrato. Sí, ese es el pretexto, ¿no? Si así fuera el acuerdo de las voluntades, se puede celebrar un pagaré o bien un contrato de mutuo con interés, que es en donde los particulares y en materia civil se prestan dinero con la finalidad de pagarlo como tal. Bueno, desafortunadamente, en este caso, Alexis, a la vez adquirido un crédito en una institución bancaria, el deudor es él. El responsable es él. No es ella. Exacto. Entonces, jurídicamente, el deudor y quien en caso de incumplir con esta obligación y quien caerá en el buro de crédito con calificación negativa es Alexis. Entonces, hacemos un exhorto a toda la gente que nos esté viendo a que no preste dinero y menos que venga de un banco con la finalidad en donde él quede como deudor. ¿Por qué? Porque al final del día, y en materia fiscal incluso, se le puede fincar algún tipo de crédito fiscal, administrativamente hablando. ¿Por qué? Porque está gastando más de lo que debe Alexis. Entonces, eso le da a pensar a la autoridad que hay una evasión fiscal que no está cumpliendo con sus aportaciones en materia fiscal, como lo son impuestos y otro tipo de derechos. Y bueno, finalmente, al no poderlo pagar, pues es evidente que está gastando más de lo que tiene. Ok, entonces, ¿estamos dispuestos a firmar un pagarés para que tú te comprometas, no sé, en un lapso, yo qué sé de tiempo, considerable, por supuesto, para que el señor pueda pagarle al banco lo que sacó para dártelo a ti? Pero pues es que él me lo dio. No importa. O sea, él está diciendo aquí que tú debes ese dinero a su nombre. ¿Estás dispuesto a firmar pagarés? Todo lo que te ha dado. ¿Para que se pueda resolver? Yo no se lo he pedido, yo no se lo he pedido, es muy diferente a lo que ella hizo, porque ella sí me pidió ese dinero. Pues sí, dice él que según ese es el pretexto, pues sí, para que vean que después ese no es el pretexto. Yo ya nada más quiero que me paguen. Entonces, hay que hacer lo de los pagarés. Y entonces, ¿qué pasaría aquí, Mariana? ¿Qué es lo que quieres que suceda en la relación que tienes con Alexis? Llevo un rato aquí sentado y no me ha dicho nada, ni siquiera puedo volverme a ver. Pero yo sí le quiero pedir perdón. ¿Cómo le vas a pedir perdón? Quiero estar contigo. ¿Ya lo viste? Y obviamente mi relación es contigo. ¿Ya lo viste que solo se burla de tus sentimientos? Yo quiero estar contigo. ¿Y yo qué? ¿Ya lo viste? Tranquilo, tranquilo. Siéntate. Siéntate, siéntate. Te dije que no era para ti. No, pero ¿por qué no? ¿Por qué te dijo todo? ¿Por qué te dijo todo? Elisabeth, Elisabeth, Elisabeth... A ver, Elisabeth, nadie puede jugar contigo si tú no te prestas a jugar con nadie. ¿Ok? ¿Cuál, Berto? Sí, claramente tienes una deuda ahora que pagar en dinero, pero también tienes una deuda emocional contigo. Necesitas tener un poquito más de amor propio y dejar de invertir tu energía para desafiar, para molestar o para esperar de Alexis algo que no está dispuesto a darte. Tienes que darte ahora a ti misma y tienes el derecho a ser feliz, pero por aquí no es el camino. Vete en un espejo, mujer, y ojalá que aceptes contactar a Gualberto para que te pueda aconsejar, puedas aprender a escucharte y a valorarte sobre todo como mujer. Sí, me valoro, pero es una injusticia lo que hace. Es una injusticia lo que tú haces contigo, porque nadie puede hacer contigo lo que tú no permitas que se pueda hacer. Grábatelo bien, de verdad, y con mucho cariño. Y desde mi inicio te lo dije. Te lo dije bien. Ahí está, no te valoras como mujer. Tú te obsesionaste. Tú lo perdonas, lo perdonas. Hacemos lo de los padres, por favor, y ojalá que hayas entendido la lección y que sepas que a lo mejor te perdono ahorita, pero no creo que haya una segunda oportunidad por lo que puedo ver en su cara. Señora, hacerse cargo de la hija, a estar pendiente. Ojalá que quieras hacer un Zoom con Gualberto, te va a servir muchísimo, y a firmar los pagares para que puedan también saldar esa deuda con el banco, por favor. Y ya aprendieron la lección, ¿no? Sí. Espero, espero, porque si no, se van a estar confundiendo todo el tiempo. Gracias, Fátima. Gracias, David. Y gracias, Gualberto. Y en casa, mil gracias por el favor de su atención y por estar aquí estas dos horitas con nosotros. Mi decreto para ustedes, como siempre, que todo lo bueno te siga, te abrace y que permanezca contigo. Dios los bendiga, señores. Muchas gracias. 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 Gracias.